Así es Pablo, tenemos nuestra próxima entrevista y si usted está interesado en adquirir otro conocimiento en su hoja de vida, pues le tenemos aquí a Luz Eliana Tavares Magister en Artes Visuales. Ella nos viene a hablar precisamente de una maestría. ¿De qué se trata esta maestría? Primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por su invitación. Vengo de la Universidad del Arte Ganexa. Nosotros estamos abriendo dos maestrías, son nuevas, maestrías en arte y cultura. Una con énfasis en enseñanza del arte y otra con énfasis en creatividad. Estamos preparados para comenzar clases en el mes de julio. Estamos entonces abriendo nuestra puerta de matrículas a todos los profesionales que deseen cualificar su perfil con respecto sea a la enseñanza del arte, a temas que tienen que ver con cultura o profesionales que deseen desarrollar e impulsar sus ideas de emprendimiento, empresas culturales, aspectos relacionados con la creatividad dentro de su oficio. Es decir, que no importa la profesión que ejerza en este momento puede optar por tomar esta maestría. Correcto. Las maestrías no están dirigidas específicamente a los artistas como tal. Son también para los artistas. Pero queremos tener un amplio margen de perfiles profesionales dentro de las maestrías. De manera que a las maestrías pueden optar profesionales del área de la comunicación, profesionales del área de las ciencias humanas, inclusive profesionales que trabajen en el área de la administración. Pero lo importante es que sean profesionales que quieran trabajar en el ámbito del arte y la cultura. Entonces la maestría tiene una duración de dos años. El primer año es común, que otorga la especialidad de especialista en arte y cultura. Y en el segundo año se opta por uno de los dos énfasis. El primero que es en enseñanza del arte, que es más orientado hacia los profesionales que se dedican a la docencia. Y el segundo énfasis que es en creatividad, que es el desarrollo de proyectos en esta línea. ¿Hay opciones de pago? ¿Cómo hace la persona interesada en esta maestría? Por supuesto. Tenemos convenio con el IFARU, de manera que a través del IFARU se puede otorgar financiamiento. También hay facilidades de pago por letras mensuales en la misma universidad. Las personas que vengan del interior tienen un descuento del 10%, precisamente porque hay muchos institutores, hay muchos docentes que trabajan en el interior del país, que trabajan con las escuelas del INAC, con las escuelas de arte. Y especialmente el énfasis con enseñanza del arte está dirigido a ellos. Entonces estamos teniendo una atención preferencial con las personas del interior. Bien, así es. Ya saben. ¿A partir de cuándo se van a dar las matrículas? Muy bien. Estamos abiertos en matrículas hasta final de mes. Todavía los primeros días de julio. Empieza en julio entonces. Comenzaríamos en julio clases. Las clases son solamente los días sábados y es un sistema semipresencial. Así que a partir de este momento ya pueden ir a la Universidad Ganexa o al IFARU también, si en el caso tala gestionar para la cuestión del pago. Así que ya saben, estuvo con nosotros la magister Luz Eliana Tavares, hablándonos un poco de esta maestría en Artes y Cultura en la Universidad Ganexa. Nos vamos a una pausa para Comerciales.